La ciudad de Sunderland es un puerto industrial en el noreste de Inglaterra. Esta área suburbana al este de la ciudad es el hogar de Laura y Nathan Phillips y su hijo de cuatro años, Nathan Jr. ¿Estás bien? Perfecto. Toda la familia tiene enanismo. Laura mide 124 centímetros y padece acondroplasia. Nathan mide 119 centímetros y tiene otra forma llamada pseudoacondroplasia. Nathan Jr. nació con ambas formas de enanismo de sus padres. Es un fenómeno extremadamente extraño y la mayoría de los niños con esta condición genética no sobrevive al parto. Y listo. Como cualquier otro niño, pero es pequeño y puede que no alcance las cosas. Tiene que ingeniárselas o pedir ayuda. Laura ahora está embarazada de su segundo bebé. Ya saben que es un niño, pero todavía no saben si él también va a heredar esta potencialmente letal combinación de genes con enanismo. Podría tener acondroplasia o pseudacondroplasia, ser promedio o podría ser igual que Nathan y tener ambas condiciones. Laura de 28 años y Nathan de 38 han estado juntos por seis años. Nos conocimos haciendo un musical en Vaz. Comenzamos a trabajar juntos a fines de noviembre y después nunca más nos separamos. Cuando Laura descubrió que estaba embarazada, la pareja se sintió feliz y también asustada. Porque sabía que si el bebé heredaba los genes con enanismo de ambos padres, podrían no sobrevivir. El doble enanismo, por ejemplo... Doble acondroplasia. Eso, exacto. No es posible vivir con eso. Es complejo. Si es que yo tuviera acondroplasia y tuviéramos un hijo, estaríamos dentro de ese caso. Probablemente el niño moriría dos horas después de nacer. La acondroplasia representa el 70% de todos los casos de enanismo. Y la mayoría de los pacientes, como Laura, tienen padres de tamaño promedio. Es el resultado de la mutación de un gen que evita que los cartílagos se conviertan en huesos durante la gestación. Así que los miembros no se desarrollan. Tengo la columna curva, lo que puede causar mucho dolor. Tenemos la cabeza más grande y pesada que una persona promedio. Eso es más peso sobre la espalda. Y obviamente me molesta. Si añado la curvatura, causa mucha presión. Nathan heredó el gen de la pseudoacondroplasia de su madre. Y causa la laxitud de las articulaciones y que se atrofie el crecimiento de los huesos. Tengo displasia de caderas, hiperextensibilidad en las manos y en los tobillos. También te duelen las rodillas. Tengo problemas en las rodillas. Es que tenemos que, creo que tenemos que cuidarnos más que otros. Y por eso creo que siempre tenemos que pensar bien en lo que hacemos. Cuando su primer bebé se mostró muy pequeño en los exámenes, a los genetistas les preocupó que hubiese heredado tanto los genes de Laura como los de Nathan, lo que podía ser potencialmente letal. Pero a las 36 semanas, Nathan Jr. nació y era muy saludable. Las pruebas de sangre pronto revelaron que sí había heredado las formas de enanismo de sus dos padres. Creo que si pensé algo fue, wow, es doble. Eso fue sorpresivo. Pero estaba perfectamente bien y se alimentaba sin problemas. Él era un bebé que hacía lo mismo que los otros bebés. Él lloraba, defecaba, comía y dormía. Sí, sí, solo dijeron, oh, tiene los genes de su papá. No hubiese cambiado nada porque él seguía siendo nuestro hermoso bebé. Hay muy pocos casos conocidos en el mundo de personas con acondroplasia y pseudoacondroplasia. Papá, ponlo arriba. Así que Laura y Nathan no tuvieron una guía sobre cómo iba a afectar esto al pequeño Nathan, que ahora tiene cuatro años. Papá, dámelo. Todos quienes han tenido un bebé saben que después de unas 12 semanas, el bebé va a sostener la cabeza por su cuenta. Nathan no pudo hacerlo hasta que tuvo casi un año y medio, si es que no más. Tuvimos que cuidarlo mucho hasta ese momento.